Infopolitano.com, noticias de la urbe. Más de 1.200 policías del municipio de Nezahualcoyotl fueron reconocidos con la entrega del estímulo y recompensas correspondientes al segundo semestre del año 2023. Reconocer a las policías es hoy un tema muy importante porque son las personas o la profesión que es más castigada socialmente. Es decir, si ustedes van a verificar algunas encuestas que están públicas en internet, de cuál es la profesión, digo, además de quienes hacemos política, cuál es la otra profesión que está como mal calificado, mal vista, son los policías. El presidente municipal, Adolfo Cerqueda, fue quien encabezó esta ceremonia donde participaron policías municipales, rescatistas y bomberos de la localidad del oriente del Estado de México. Y con esta entrega suman ya 11 millones de pesos entregados en lo que va del año. No se movía la cantidad de estímulos y recompensas y entonces justo desde el año pasado hicimos esta proyección presupuestal para incrementar este año un millón más y para el próximo año ya tenemos otro millón más y de esta manera estaríamos ya asignando 12 millones de pesos en estímulos y recompensas. En el marco del Día del Policía, el municipio reconoció a los uniformados y aseguró que es una prioridad estimular a los miembros que día a día protegen a la población. Por ello, se busca que el próximo año la cifra entregada ascienda a 12 millones de pesos. Para este próximo año tendremos un incremento para que nos permita atender a más policías. Estamos programando alcanzar a 1,500 que prácticamente ya nos harían falta muy pocos policías para poder hacer o que puedan incluirse a este programa. Reconociendo la labor, si tú a una persona que trabaja, quítale el cargo, si tú reconoces su trabajo, si tú reconoces a través de un estímulo, a veces hasta es un reconocimiento impreso lo que les llena de mucha satisfacción, pero si tú les reconoces a través de este mecanismo, eso es mucho mejor. Destacó además que 400 miembros de la organización policíaca alcanzaron ascensos que les permitirán una superación económica y personal con sus familias. También cerca de 400 policías alcanzaron ascensos dentro de la corporación, lo que permite una superación tanto personal como económicamente y en la contraparte, dijo, son 50 los elementos que han causado baja, incluso algunos con procesos legales. Yo estoy seguro que siempre van a pasar cosas intempestivas, siempre. Y hay cosas que se salen de repente del control. Errores humanos, también debemos decirlo y de reconocerlo. Yo siempre he dicho que aquellos errores humanos en los que el gobierno municipal entre a ayudar o para ayudar a respaldar a los policías en procesos jurídicos lo vamos a hacer. Pero también no he dejado pasar. Aquellos que sí han cometido algún tipo de delito incluso, en donde ahí sí no me he tocado el corazón. Porque finalmente, yo siempre he dicho, si las personas, independientemente de ser policías o no, servidores públicos, no se tocan el corazón en ver de qué manera lacerar a la ciudadanía, pues mucho menos yo que soy el que está al frente y la gente me lo va a reclamar a mí. Durante todo el año, sí, yo creo que llegamos a 50 elementos. O sea, y por procedimientos que a lo mejor pudieran parecer mínimos para algunos de ellos, pero para mí no lo son. Porque son algunas imputaciones graves o delicadas. Algunos de ellos incluso han tenido procedimientos ante la propia fiscalía. Con imágenes de Jesús Alvarado, reportó para Infopolitano, Laura Cortés.